Ella baila sola, nadie la controla, cuando se mueve es capaz de derrumbar el local. Y yo que estoy loco, le doy poquito a poco, y me muero de ganas de hacerla bailar. Y ella es la reina del local, solo baila pa' olvidar, su corazón quiere volar, de los mundiales a llorar. Ella entra en la sala y todo se para, todo el local voltea su cara. Con cara de sirena, parece niña buena, pero yo en el fondo sé que es una malvada. A ella le gusta parecer princesa, pero cuando se mueve hace de cualquiera sorpresa. Ella sale pa' bailar y no paro de pensar en ti y en mi, mi, mi. Mira, 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 yo te voy a decir, fijo que esta noche los dos lo vamos a hacer rico. Porque tú me tienes motivado y yo soy capaz de hacerme criminal pa' estar a tu lado. Yo sé que tú eres como inalcanzable, pero es que yo tengo un arma salvaje. Yo tengo esta pala y este acento con tanto aje. Y ella es la reina del local, solo baila pa' olvidar, su corazón quiere volar, de los mundiales a llorar. Y ella es la reina del local, solo baila pa' olvidar, su corazón quiere volar, de los cumbiales a llorar. Ya sé que estás cansada cada fin de semana, de siempre lo mismo y de la misma cara. De seguir unos patrones impuestos por la sociedad. ¿A quién le importa lo que yo haga? A todos los santos yo le rezo, ay mi Dios bendito, solo un beso. Que tiene en la boca que quiero besar, madre mía, cada día pa' desayunar. Eres la medicina de mi malestar, si mi corazón se para, tú me lo pones a funcionar. Porque tiene ritmo, tiene fuerza, tum, tum, mucho tum, tum, ba, ta. Y hacerte el amor por el día, por la noche, en la playa o en el coche, despacito y con derroche, hoy vamos a fundir los fansex. Ella baila sola, nadie la controla. Cuando se mueve y que puede derrumbar el local. Y yo que estoy loco, le doy poquito a poco. Y me muero de ganas de hacerle bailar. Y ella es la reina del local, solo baila pa' olvidar. Su corazón quiere volar, de los cumbiales a llorar. Quiere volar, quiere volar, de los cumbiales a llorar, de los cumbiales a llorar. Y ella de la reina del local, solo baila pa' olvidar. Su corazón quiere volar, quiere volar, quiere volar. La 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 de... La 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 la... Y ella es la reina